Música Padre del Hijo del Espíritu Santo, amén. Buenos días, hermanos, aquí Padre Mishibonifaz. Continuamos nuestra meditación, reflexión sobre la Virgen de Fátima. Me apoya el libro llamado La Virgen de Fátima por el Padre C.Barta, séptima edición. En esta charlita 19 hablamos del milagro del sol. En la última aparición, que tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, la Virgen cumplió con lo que había prometido. Y bien, va a decir su nombre, va a decir lo que quiere y va a hacer el milagro. Entonces, cuando Lucía le preguntó, ¿Quién soy, señora, y qué deseáis de mí? La visión contesta, yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este lugar se levante una capilla en mi honor. Y por sexta vez, recomienda que se continúe rezando el Rosario todos los días. Y añade que la guerra va a terminar, que los soldados no tardarán en regresar a sus casas. Hablamos aquí de la Primera Guerra Mundial. Y la niña pregunta si va a sanar a los enfermos que piden sanación. Ella dijo, unos sí sanarán, otros no. Y finalmente, la Virgen dijo algo de suma importancia para nosotros hoy y para todos los siglos. Es preciso que los hombres enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Que no ofendan más a nuestro Señor, que se ha demasiado ofendido. Esto lo decía el 13 de octubre de 1917. Que diría hoy, durante la apostasía oficial tremenda de todas, casi las naciones antes cristianas. Y después de este mensaje, la Virgen se va y va a tener lugar el milagro prometido. El milagro del sol. En el preciso momento en que la señora hacía este gesto, Lucía gritó a la muchedora, mirad el sol. Mirad el sol. ¿Qué gesto hizo? Al despedirse de los niños, eso estaba empasadido de que esta era la última aparición, con su gesto ya conocido, se paró las manos que se reflejaron en el sol, como si ella quisiese que las miradas de los niños se volviesen hacia la dirección del astro del día, que súbitamente se había hecho visible. Entonces, en el preciso momento en que nuestra señora hacía este gesto, Lucía gritó a la muchedora, mirad el sol, mirad el sol. Entonces, la multitud, unas cien mil personas presentes, después de mucha lluvia, de mucho lodo, mucha agua, en toda la multitud contempló un espectáculo estupendo, único, jamás visto. Uno de esos prodigios celestes que aparece enunciados por la palabra del Redentor en la profecía sobre los últimos tiempos. Las virtudes, fuerzas de los cielos, temblarán y las leyes astronómicas serán trastornadas. De pronto se suele a lluvia y las nubes negras desde la mañana se disparan. El sol apareció en el cénit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin desnobrarse. Alrededor del disco antemate se distingue una brillante corona. De pronto se pone a temblar, a sacudirse con bruscos movimientos y finalmente da vueltas sobre sí como una rueda de fuego, proyectando en todas direcciones unas haces de luz cuyo color cambia muchas veces. El fenómeno, la tierra, los árboles, las rocas, el grupo de videntes y la multitud inmensa aparecen en su ambiente como teñidos de amarillo, verde, rojo, azul, morado, y eso durante dos o tres minutos, en presencia de unas cien mil personas. El astro del día se detiene unos instantes. Luego vuelve a emprender su danza de luz de una manera aún más resplandeciente. Se detiene de nuevo para volver a comenzar una tercera vez más variado, más colorido, más brillante aún este fuego de artificio, un fantástico como ningún artista hubiese podido imaginar. Como describen la impresión, como describir las impresiones de la multitud extática, inmóvil, contenida la respiración, esta muchedumbre de setenta, cien mil personas, ve el sol así. En un mismo instante, todos cuantos forman esta multitud, todos en excepción, tienen la sensación de que el sol se desprende del firmamento y a pequeños saltos, a derecha, a izquierda, parece precipitarse sobre ellos irradiando un color cada vez más intenso. Un clamor formidable surge a la vez de todos los pechos y más bien diversas exclamaciones que indican las varias disposiciones de las almas. —¡Milagro, milagro! —gritan unos. —¡Creo en Dios! —exclaman otros. —¡Dios, tesoro de María! —exclaman estos. —¡Dios mío, misericordia! —imploran los demás. Y enseguida, este último grito es el que predomina. —¡Señor, Dios mío, misericordia! Toda esta ingente multitud está ahora arrodillada en el barro y reza el acto de contrición. Entonces el sol, deteniéndose súbitamente en su veterinosa caída, remonta otra vez, zigzagueando tal como había bajado y poco a poco vuelve a tomar su normal esplendor en medio de un cielo límpido. La muchedumbre, después de haberse levantado, reza en corro el credo. El señor de Almeida, en su artículo del 15 de octubre, en el O século, cita el caso del señor Juan María de Melo Ramal O. Vesconcellos, quien, puesto en el estribo de su carro, cantaba en alta voz y lentamente el credo desde el principio hasta el fin, mirando hacia el sol. Al terminar, obligó a descubrirse a los que no lo habían hecho. Entonces, un grande milagro que dejó estupenda toda la gente. La muchedumbre, después de haberse levantado, reza en corro el credo. —¡Jeje! De un golpe, ya sea, todos hacen. No solamente los perrinos, ni los curiosos, también creyentes. ¿Quién podrá descubrirnos la emoción de esta multitud? Un anciano, hasta entonces incrédulo, agita los brazos al aire, gritando, ¡Virgen santa! ¡Virgen bendita! Él sí tiene razón. Y con rostro bañado en lágrimas, altos los brazos al cielo, como un profeta transportado visualmente, todo su ser grita con todas sus fuerzas. ¡Virgen de Rosario! ¡Salva a Portugal! Y en todas partes, en la hispanada, se desarrollan escenas anólogas. ¿Habían pedido un milagro? ¡Evien lo tienen! La rotación del sol con los intervalos duró diez minutos. Fue observada, lo repetimos, por todos los presentes, sin excepción, creyentes, incrédulos, campesinos, ciudadanos, hombres de ciencia, periodistas, incluso libres, pensadores y mazones, todos sin preparación alguna, sin otra sujeción que la indicación de una niña que les invitaba a mirar al sol, vieron los mismos fenómenos con las mismas fases en el día y en la hora, anunciados con algunos meses de antelación, como los de un gran prodigio. De hecho, le habían dicho, si no pasa, no tiene lugar el milagro, vamos a matarte. Y tuvo lugar el milagro. Después, tiempo después, la información canónica sobre el milagro permitió comprobar que los movimientos del sol habían sido observados por personas que se hallaban a cinco o más kilómetros de Fátima y por tanto ignoraban lo que ahí sucedía y no podían estar influidas en manera alguna por la sujeción ni podían ser víctimas de una alucinación colectiva. Se encuentran relatos de este prodigio al final de este libro para los que lo tienen. La información puso, además de relieve, un hecho muy curioso que fue confirmado por cuantos fueron preguntados sobre el particular. Cuando la multitud se rehizo de su estupor y tuvo la suficiente conciencia para darse cuenta de lo que pasaba en la tierra, cada cual advirtió con una nueva estupefacción que sus vestidos, completamente calados por la lluvia unos minutos antes y además manchados de barro, estaban completamente secos. Se dio el caso de la curación de la persona tuberculosa que había aguantado todo el chaparrón. Notemos, en fin, que en las anteriores apariciones los fenómenos atmosféricos observados por los circunstancias se producían durante la conversación de la señora con los niños. En esta ocasión no comenzaron hasta que ella abandonó el lugar ordinario de las visiones. Era pues el adiós de María no sólo a los niños sino también a la cova de Iría y a toda la multitud que la llenaba. Estas son las reflexiones que cambiaba el pueblo entre sí y se resumen en esta frase mil veces repetida. Hemos visto la señal de Dios. Hemos visto el milagro. Son aún millares los sobrevivientes que dan testimonio de este prodigio. Si alguien les pregunta ¿no se tratará de una sujeción su colectiva? Responden ¿qué ha de ser la única cosa colectiva que había era la lluvia que nos calaba hasta los huesos? Evidentemente, si el cielo quiso acumular aquel día todos estos prodigios, fue para mejor convencer a los testigos y a la iglesia católica entera de la realidad de las apariciones a los niños y de la veracidad de su testimonio, también para evitar a los padres de los videntes y a los sectarios toda posibilidad de discutirla. Estos milagros inauditos tenían además por objeto seguramente demostrarnos la excepcional importancia que la madre de misericordia concedía al mensaje que él traía a la tierra por conducto de los tres pastorcillos de Fátima. Es necesario añadir que la visión tenida por su santidad Pio XII de la misma señal de Dios repetida cuatro veces los días 30, 31 de octubre y los días 1 y 8 de noviembre del año 1950 confirma a la vez el mensaje de Fátima y la confianza que ha puesto el Santo Padre en aquella que él invoca como reina de Portugal y del mundo. Seguimos este texto sobre el milagro del sol. La señora había anunciado si lo recordamos bien que en su última visita apareciera con San José y el niño Jesús. No se pudo saber si la promesa había sido cumplida hasta que se preguntó a los tres pequeños videntes una vez hubo terminada la formidable emoción ocasionada por las manifestaciones extraordinarias que acabamos de reseñar. He aquí como hablaba Lucía de las particularidades de esta aparición la cual se manifestó no sobre la carrasca sino en el cielo junto al sol durante la duración del prodigio solar. He visto a San José y al niño Jesús al lado de Nuestra Señora. Enseguida he visto como Nuestro Señor bendecía a la multitud luego Nuestra Señora se ha manifestado como Nuestra Señora de los Siete Dolores pero sin la espada en el pecho. Finalmente la he visto vestida de otra forma no sé cómo decirlo me parece que era Nuestra Señora del Carmen. Iba vestida de blanco con un manto azul y en sus manos tenía el escapulario. Esta visión de Lucía ha sido interpretada por diversos autores particularmente por el cardenal Serejeira como un recuerdo simbólico de las tres clases de misterios de Rosario. Igual que Lucía sus primos vieron también durante unos minutos la Sagrada Familia como no como en las restantes visiones. El niño estaba en brazos de San José era muy pequeño solamente un año ambos iban vestidos de encarnado. Ninguna palabra acompañó esta visión multiforme. Mientras tanto Lucía, Francisco y Jacinta preocupaban escapar de la curiosidad de estos millares de testigos más en vano. Todos quieren verles y todos pretenden hablarles. En esta barujunda el señor Antonio se vio obligado a soltar la mano de su hija a la que no volvería a ver hasta la noche a la hora de cenar. Para evitar que la aplastasen un gigante la tomó en hombros y la condujo a la carretera. No viendo dónde ponía los pies tropezó y tuvo que abandonar la niña que pasó a otros hombros. Este gigante era el doctor don Carlos Carlos Méndez presidente de los servitas nuestra señora y diputado de la Asamblea Nacional. Diríase que esta enorme masa de gente como jamás había visto la montaña no sabía cómo abandonar los lugares en los cuales se había experimentado tan inmensa emoción. Ahí y a cuya se veían grupos humanos alrededor de oradores improvisados pero en todas partes querían retener unos momentos a los videntes especialmente a Lucía que era la mayor se la llama derecha e izquierda ella en el allá en el bosque aquí en el prado más lejos en aquella encrucijada incluso en la plaza de la iglesia en Fátima se la busca en la cova en su casa en huerto y quien consigue encontrarla y retenerla no logra más que hacerle repetir lo que ha dicho ya tantas veces a otras personas explica hasta la saciedad los mismos relatos vuelve a empezar sin descanso idénticas explicaciones algunos de sus oyentes al escuchar la descripción de la visión lloran enternecidos que gran maravilla alabado sea Dios hay otros en pero que sin motivo manifiestan aún sus dudas con todo cada cual debe marcharse y regresar a su domicilio y a sus ocupaciones aquella misma noche esta masa de unos cien mil videntes de la señal prometida por la virgen lleva la noticia a sus respectivas ciudades a los pueblos de donde había venido el gran humor igual que un regüero de pólvora se propaga por todo portugal despertando en todas partes la más viva curiosidad y muchas veces una explosión de piedad y de fe al día siguiente los periódicos lo confirman en sus artículos en los que el escepticismo del cronista no puede disimular una profunda emoción durante días en las tiendas en los salones en los mercados en las plazas públicas en todos los lugares donde se reúnen las dos personas el único motivo de la conversación son los sucesos de fátima el instinto religioso del pueblo portugués tan lleno de amor por la virgen no espera para pronunciarse el resultado de las manifestaciones el resultado de las informaciones oficiales ni la decisión de las autoridades eclesiásticas para él francisco lucía y jacinta han recibido la visita de maría la cual de conformidad con su promesa ha probado la realidad de su presencia por medio del gran prodigio que todos han visto con sus propios ojos y la piedad secular de portugués por maría se hace con ella más extraordinariamente profunda amplia e intensa todos los corazones se sienten por decir así la presencia de la reina del cielo sobre el suelo y el aire del portugal tocan con el dedo lo sobrenatural que digo están como aplastados bajo el inmenso peso de esta luz ideal de arriba y a no tardar todo el esplendor de la gracia de fátima como antes el de lourdes se propagará a las demás naciones y al mundo entero multitudes humanas abrirán los ojos al más allá y al infinito innumerables corazones despertarán al bret del amor a la esperanza cristiana a la fe total porque la reina del cielo ha respondido a la plegaria de tres pastorcillos que rezaban el rosario de rodillas a la sombra de las carrascas en fátima de portugal los queridos hermanos la virgen si cumplió lo prometido hizo este milagro extraordinario del sol fenómenos extraordinarios que tuvieron lugar ahí en presencia de 70 100 mil personas presentes los periódicos de la época publicaron todo esto los testigos son por miles y miles y el mensaje siempre del virgen lo mismo oración hagan oración hagan oración dios está demasiado ofendido que dejan de ofenderlo es preciso que los hombres enmiendan que pidan perdón de sus pecados y nuestra señora dice yo soy el señor del rosario deseo que en ese lugar se le hagan una capilla en mi honor y sigan rezando rosario todos los días hoy en este tiempo también de crisis yo pienso más grave mucho más grave que al inicio del siglo veinte andamos mucho peor en todos los aspectos necesitamos enmendarnos convertirnos arrepentirnos pedir misericordia al señor y vivir nuestra fe cristiana como de ser vivida y dejar de ofender a dios y no olvidemos que muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellas en la vida que abrimos los ojos a la eternidad a lo sobrenatural a lo divino nos hacemos más responsables en todos los sentidos estos niños de siete ocho nueve años que han visto a la virgen y bien y ganó una maduraza espiritual extraordinaria y nosotros decía tiempo de despertarnos como decía el santo hermano pedro una alma tenemos si la perdemos no la recoblaremos y hoy por gracia nos hacen creer que todo está en la tierra y nada en la arriba y bien es falso es falso entonces oración conversión arrepentimiento conocimiento de nuestra fe no se dejen no se dejen intoxicar hacer tibios flojos espiritualmente hablando con estas malditas películas telenovelas que nos hacen realmente tibios y flojos y perder la fe correctamente lean libros de santos libros de santos biografías de santos mira también aquí otra película de santos pero que sea hecha por católicos que sea buena lean el evangelio lean el el catecismo catecismo y también pueden escucharlo lo hemos explicado en el canal que se llama catecismo católico tradicional ahí pueden suscribirse y escuchar toda la fe de la iglesia está ahí leída explicada en este canal que Dios los cuide la Virgen lo toma bajo su protección en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén unr Gracias por ver el video.